Desvierta en el sol Desvoras en el viento Ahora veo nuevos corales Caminando al baratrán Desvierta en el sol Un rayo pelón Indica en el arco irnos La naturaleza Trotan las flores Desvoras en el viento Ahora veo nuevos corales Caminando al baratrán Caminando al baratrán Caminando al baratrán ¡Gracias!